Rooftop Fíjate tú, fíjate tú Es Kyler, ahí está Ahí está ¡Keyler! ¡Vuelta a ti! ¡Muchas gracias, Kyler! ¡Más arriba, Skyler! ¡Muchas gracias, Kyler! ¡Muchas gracias, Kyler! ¡Almodilla vuelve, P y K! ¡Almodilla vuelve! ¡Uy, espera! ¡Gracias, Kyler! Segundo mes, Kyler Con nosotros en la granja ya Su segundo mes, Kyler El pie está con 100 bits lo tenéis, el pi Si ponéis una bola de 100 bits Salta el pi, ¿vale? ¿Lo tengo así puesto por ahora? Lo siento Confié en Simmons Tendría que haberme dado cuenta de sus engaños Es culpa mía Oye Solo estabas obedeciendo órdenes Creías que hacías lo correcto Encontrar la vacuna ¡Ay, Dios! ¿Esta parte con Skyler? ¡Bueno! ¡Salvar el mundo es todo eso! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Está el pi! ¡Replicante! ¡Muchas gracias! ¡Chercien ¡Chercien! 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 ¡Replicante! ¡Muchísimas gracias! ¡Replicante! Resulta que estamos en el final Resulta que estamos en el final Y Skyler se ha incorporado aquí al último momento Así que, con lo cual Tiene que a... Tiene que a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Atsumo! El Skyler me dio la patada Y Atsumo me hizo un cheer ¿Chercien ahí volvió? ¡Cáeme, Kappa! ¡Ay! ¡Dos dentro! ¡Dos dentro! ¡Muchas gracias, Atsumo! ¡Ahí está! ¿Cómo vamos a entrar? Madre mía Me pegó una patada Skyler Y Atsumo me dio un cheer Fue un combo De los dos A ver, lo que estaba diciendo Es que Skyler tiene que acomodarse un poquito Mira, él ya está, está... Ya está colocado en posición Ya está... Ya está en posición Ya También Algo iba a decir Pero se me ha ido el bifo con el... Con el pi Y se me ha ido ¡Ay, Dios! ¡Qué carros me entraron! ¡Gracias por el host, Matasomi! Lo de los beats Exclamación, cheer En el chat Y puedes ver cómo van los beats Darosman Exclamación Hacia abajo Cheeer Cheeer Do you believe Jerry ¿Qué? ¿Qué? Vamos No quiero No quiero Ah, ya, ya me acuerdo lo que iba a decir 90 muertes, Chocobo Vamos a llegar a 100, fijo En esta campaña, fijo Voy para arriba con las ratas, hombre Que me quieren mandar para arriba Gracias Ahí lo puso Popitín ¡Qué caro! Ay, espera, que tengo un micro un poco In the middle of the earth A ver, ahí ¿Se nos escucha bien todo, chicos? ¿Sí? ¿Escucháis bien el juego? Lo subo un poquito más ¡En paja, bienvenido! Dime qué tal es el sonido en paja Lo ponemos a vuestro gusto Al gusto del Chocobo Vicepresidente ¿Qué? 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 Pero si no tengo arma ¿Qué? Esto no tiene que estar pasando ¡Ay Dios, Skyler! Corre, corre ¡Ah! ¡Skyler! ¡No, no! ¡Me atrapé aquí! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me come! ¿Qué? ¿Ah, Lord? He salido del aparato Vale No, 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 no No me parece ¡Ay Dios, que te siguen un señor! Sí, un señor que lleva una borrachera encima ¡Oye, rompe la puerta! ¡No me apetece trepar por los conductos de aire! ¿Que me rompa? Ah, vale ¡Uy! ¡Oye, rompe la puerta! ¡¿Eh?! ¡Yo la he roto! Encantada Ese... Ese hombre no muere Es de los que grita Es de los que se dividen 20.000 veces Lo matas y se regenera Y lo matas y se regenera Y lo matas y se regenera ¡Hombre! Puede que muera Pero... A veces es mejor para dejar de... Te gastas muchas palabras Vale Sí, creo que lo vamos a tener que matar Porque no nos deja hacer nada esto Por lo menos tirarlo al suelo Ve, ya está dividido ¡Ay! Era porque estaba sucio Pero este vez ya se acaba de... Ya está Ya se ha puesto otra vez ¡Mapache! ¡Corre, corre! ¡Voto a un lado! ¡Al botón! ¡Ja! ¡Correr! ¡Correr! Vale, perfecto Empaja ¿Está bien el sonido? ¡Mapache! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! JGMZ91 ¡Muy buenas! ¡Electricidad redirigida temporalmente a la sala de incubación! ¡Jejeje! ¡Para activar el ascensor introduzca batería de reserva! ¡Dejar que muera! ¡No! ¿Batería de reserva? ¡Pío, pío! ¡No lo sabremos! ¡Está encontrado! ¡Gracias Matasombi por el bit! ¡Ehhh! ¡Palancas! ¡Mini! ¿Qué tal? ¿Cuánto tenemos sin verte? Tienes a dos señores detrás ¡Oh! ¡No me dejaba todavía moverme! ¡Hemos abierto algo! ¡Si! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Te ha tirado una mano! ¡Oh no! ¡No! ¡Ya me acuerdo de esto! ¡Bueno! ¡Hola Inekos! ¡En fin! ¡Salta! ¡Salta! ¡Corre! ¿Aquí hay otro señor de estos que se tamalea? Dale a la palanca Esta ¡Ay! ¡Skyler! Que lo tienes detrás dándote un masaje ¡Qué rico! ¿No lo viste en la cámara? Sí, sí Dame un mal asfín a este lugar, eh ¡Ay Dios! Se me cerró la puerta Hay que cargarlo todo La alfa del For Honor para este fin del For Honor La alfa Ah, pues yo no me he apuntado a eso, creo ¡Oh! De todos modos, tampoco es que me acuerde de que iba For Honor, eh Creo que no lo he mirado mucho, no me acuerdo No sé si no me... ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh! Por aquí, por aquí, Jaila ¡El aparato viene! ¡Oh, oh! ¡Chiqui! ¡No! ¿No me dejo saltar? Pues tienes que saltar cuando vuelva Bueno, pues me pongo a... Me siguen dos personas aquí Avísame cuando subo Tienes que saltar cuando vuelva ¡Ahí va! ¡Uy, qué alento va esto! ¡Oh, Dios! No me lo creo ¡Pero salta! ¡No salta, tío! Me pego al borde y no salta A ver, espero que suba otra vez Estoy aquí dando vueltas con estos dos señores Sí, yo también quiero enseñar aquí Avísame cuando subo otra vez ¿Cómo uso yo esto? ¡No! ¡Se quita la mano! No 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 la tires No la tiran ¡Sharpage! ¡Gracias por el follow! ¡Bienvenido! ¡Levántate! ¿Dónde vas? Ay, esto no va a subir nunca, ¿eh? ¡Pipi! ¡Me violan! ¡Ay, Dios! ¡Está subido del otro lado! ¡Levántate, Sherry! ¡Skyler! ¡Mire aquí! ¿Qué? Estoy esperando que dé la vuelta Vale, ahí viene Ahí va No, ahora se quedó abajo ¿No te llega? ¡Qué señor! Está enfocado para el otro lado No se da la vuelta ¡Ahora, aquí! Ahora, ahora ¡Corre, corre, corre! ¡Tardaste! ¡No me dejas sobrar! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! Que ya lo rompí ya Tienes que tardar antes ¡God Leader! ¡Gold Leader! ¡Muy buenas! ¿Qué son esos sacos? Sacos de... de... de cadáver ¡Hola, Santa! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Keyler, corre! ¡Tarde! ¡No te lo mide! ¡Porque es antes! ¡Si estoy pegado! Dios, pues nada Voy a verme aquí en lado de estos señores Yo te aviso Espera, es que tengo a uno encima ahora que me está dando cariño ¡Prepárate! ¡Listo! ¡Ya! ¡Salta! ¡Venga! ¡Genial! Voy a ayudarte ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? No sé qué habrá pasado aquí Como si no hubiese pasado nada, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? Vaya compañera ¡Esta me mataste! ¡Jajaja! ¡Lo he matado! ¡91! Esta me lo debería contar, ¿eh? ¡Esta me mataste tú a mí! ¡F5! ¡Tienes que salirte del borde! ¿Ardase? ¿Cómo que ardase? Yo no, yo estaba bien Yo estaba bien Yo estaba bien, Inekos Batería de reserva 2 activada Ahora para allá Carga al 50% Estamos a medio camino ¡Jajaja! ¡Hombre! Sí ¡De el laberinto! erte ¡Aquí hay munición! ¡Ah! ¡Y date prisa! ¡Ven! ¡Corre! 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 No, tiene que ser cuando llegue desde allí Porque si no, no te deja Ostras, ya está aquí el colegio Preparado Salta, salta Ay, hija de perra No, no puede saltar Me electrocutó algo Pero esto, ¿de cuándo electrocuta? ¡Hombre, por favor! Ya voy, ya voy Ahí va Vale Listo Corre, ven, 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 corre, salta aquí Uno a cada lado Para darle a la palanca Tengo un señor aquí Que no me va a pasar ¿Ya le viste? Sí Veo un lindo pajarito ¡Hola, platano canari! Bienvenido Suciaje Ahí tienes que entrar tú Batería de reserva ¡Aaah! ¿Qué me coge? Volvemos Solo falta una Oh, oh Oh, oh Venga, vaya ya, por Dios ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A la G teníamos que ir, ¿no? Sí Aunque quieres, puedes saltar aquí Si quieres, en la D Hay un truco Ahí Ya nada, ya Vamos a ver Aquí yo, aquí yo ¡Aaah! No pude No encaches Ah, pues fíjate, ¿no? No, no, ahí no Ahí es de donde venimos Entonces sí, ¿eh? Tienes que ir ahí, a la D Tienes que ir tú a la D Porque no, no hay G Tocará primero eso Gracias por el bait Matasame No, aquí no enseñamos Peores palabras españolas Santa No hagas esas preguntas Que no te voy a enseñar Las tenemos censuradas Las peores palabras Aquí no hay nada, ¿eh? O sea, hay un trofeo de esto Ah, pues tenemos que venir Los dos a A F, entonces Sí, los dos a A F A ver, pero ahí Pues venga, recogerme No, no, no No, no, aquí no No puede ser ¿Seguro que no hay nada ahí? Había un maletín con un Con una cosa de esta Un tótem de esta ¿Era en E? ¡Aaah! ¿Eh? ¿Eh? Esta, aquí hay otro A ver A ese es el que hay que salgar Tienes que saltar al otro Tienes que saltar al otro Está en G, está en G Estoy en G ya Yo es que a ese no puedo saltar desde aquí ¿Por qué no me dejas entrar? El A está cerrado Tienes que entrar tú al de arriba, creo Yo entré en el de arriba Todo en el A Vale Voy a ver si puedes tocar algo Sí, una palanca Sí, una palanca Lo que tú tienes que tocar la otra No tengo otra ¡Ah! ¡Ay, Dios! Que me electrocuté aquí con él Pruebanla ahí A ver, creo que estaba la letra I por ahí Dios Que me saltó una mano a la cara, loco Fuera, vaya A ver Claro, ese vas a la D A la E tiene que saltarme con ese A la D y a la E Entonces tengo que pararme en la E Pero no me dejas entrar a la E No, ya lo pillé En E? Ah, vale, que no está En E, pero No, me llega la F No me llega la E A ver Hay otro ascensor ativo No me preguntes cómo llegué Ya, porque tú pudiste bajar el D Pero yo no puedo A ver Veo que conecta con E El ascensor Conecta con E Y no me deja llegar a E A no ser que llegue desde algún otro punto Pero la puerta está cerrada No sé si habrá que tocar algo Desde aquí Ah, puede ser No Voy a ir para allá A ver si se abrió o algo Espera, ¿te estás en...? A ver, ¿dónde estás? En F No, no, no he vuelto para allí En F Voy a E desde aquí, a ver Que desde aquí se llega a E Caminando Por dentro Sí Pues es ahí Estoy en E Ah, vale Vale, pues espera ahí Ahora se gira ¡That puzzle! Oh Dios, ya lo tengo detrás Corre, corre, guírate, guírate, guírate ¡Uhú! Lo tengo Vale, listo Y ahora Bájate en E Dios, qué marido Vale, yo se me acuerdo que llegue Lo tengo Tocó la planca No, esta no puedo tocarla Que yo estoy en Mordor todavía No, no, no puedo tocarla esta, ¿eh? ¿No? No, esto no es ¿Seguro que sí? No sé, a mí me parece que sí Es más, te veo viniendo así a mí Sí, ahí sí ¡Adritsu! Toca, toca ¡Ah, yo te veo! ¡Ay, me lanzan manos! ¡Uno! Buen puzzle, sí En paz Yo, si, ahora hay que ir para abajo Yo, a B Hay que ir a B Esto parece el Battlefield Hay que... Es verdad ¡Ya! Derrota a Bow, dice ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios! Que a todos se cerró ¿Y por dónde voy? ¡Ah, pues tienes que matarlo! Sí que tienes que matarlo ¡Mira, se le trocutó! ¡Empujado contra el láser! ¡Hostia, que me empujo ya! ¡Ineko! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Muchas gracias, Ineko! Me has llamado de repente Porque... ¡Ah! Me acerqué demasiado ¡No! ¡No, lo violes! Jack es mío ¡No! ¡Serpece! ¿Qué pasó? Ahí está O sea, es el electrocutor ¡Qué fatal! ¡Ay, Dios! Que rompió las palancas ¡Oh, oh! Me da a subirte a eso ahora, Skyler ¡No, no, si el ascensor funcione! ¡Lol! ¡Hay que subirse! ¡Hay que encontrar el modo de detenerlo! ¡Ah, no! ¡Hay que pararlo, hay que pararlo! ¡Tal vez esa grúa no sirve! ¡Eh, yo vi la palanca esa! ¡Está aquí! ¡Sí! Sí, pero está electrocutado A ver... Da igual Era para ver si estabas atento ¡Adri2! Para despertarte ¡Ay, está lloviendo! Aquí ahora ya hay mucho calor Llovió un poquito ayer Pero ahora ha dejado bochorno Y hace un montón de calor de nuevo Una pasada ¡Paparado! Ahora sí que saltar ¡Lol! Se me está agotando la paciencia, amigo Johan se ha ido ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Paparro, pate, pate! ¡Paparro para el otro lado! ¡Está muy bien! ¡Se ha murido! ¡Tiene munición! ¡Ay, es que no llego! ¿Está en una borrachera? ¡Ahora aquí hay una baja! ¡Saltas ahí! ¡No, no, no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No, no! ¡En esta, en esta! ¡O es más abajo! ¡No, no llegamos! ¡Punto de control! ¡Se ha roto! ¡Está muerto! ¡Ay! Es que había que saltar ahí ¡No! ¿No? ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Uuuuuh! ¿Qué me alcanza a comer estas verduras? ¡Nada! ¡No te alcanza a panar todavía! ¡Qué churro! ¡Sí! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Sí, estoy bien! ¡Date prisa! ¡Sí! ¡Hay fan en inglés! ¿Usted es en inglés? ¡Qué chulo es que tiene un juego en inglés! ¡Es que él está yendo para otro lado! ¡No te veo, tío! ¡No, yo estoy al lado tuyo! ¡Ay! ¿Por qué no? ¡No te veo! ¡Al lado mío veo un bicho! ¡No te veo! ¡Que me pillé el zapato! ¡Chata! ¡Oh! ¡Pumpi! ¡Aparcado! ¡Qué pobre soy! ¡Dad meneo de palanca! A ver, espera, que te escucho me bajito con el juego. Te voy a subir una penita. ¡Ay, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Skyler! ¡Tocas tú o toco yo! ¿Los dos, no? ¿Tocamos los dos? Tienes que tocar la pantalla que hay. ¿Sí? ¿Solo uno? Ah, sí, ¿verdad? Ah, no, tú también. ¡Ja, ja! Sí. Pues toco. Vamos a tocar. Toquemos juntos. ¡Salva! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¡Buscando compañero! A ver, que se anima, ¿eh? ¿Algún chocobo se va a topar con nosotros? Creo que nos vamos a encontrar con Chris. y su amigo Pierce. ¡Buenas noches! Esta parte... Esta parte la hicimos con Lole. Con Chris y Pierce. ¡Ay, Dios! Sí, que tuvimos que oír de esa bow enorme que era como un capullo en gigante. No sé si lo recuerdan. Correcto. En la campaña de Chris. Santa, ¿aprendiste que es un bochorno o qué? Traducción. Ahí está. ¡Chris! Me alegro de que estéis bien. Pero, ¿has sido tú el que nos ha liberado? Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Te pareces un poco a tu padre. ¡Toma! Parece un insulto que se lo dice, tío. ¿Lo conocías? Sí. Tomamos café juntos. Echamos unas birras juntos ahí. Yo acabé con su vida. Toma. Toma. Dios, es que pica. Como lo dice, pica, colega. No me extraña que Jake se haya cabreado. Toma. No. Fuiste tú. Exacto. Toma ya. Controla a tu cachorrito. Esto es entre él y yo. Adelante. Dispara. Tienes todo el derecho. Pero prométeme que sobrevivirás. El mundo depende de ti. ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? ¡Parad! ¡Baja el arma! ¡Ya! Dime. Obedecías órdenes o fue una cuestión personal. Las dos cosas. Ambas. Te doy tres segundos antes de volarte los sesos. ¡Date el arma de una vez! ¡Tira el arma de las tres sesos! Ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo. Sí, sí que es su padre. Estamos todos persiguiendo la sangre de Jake por culpa de eso. Le han maquillado un poco. Pierce sí. Pierce parece que tiene los ojos maquillados. No sé. ¡Toca, toca! ¡Se infecta el mundo entero! El fin del mundo. Oh, yo te puse el arma en la cara. ¡Ah, que tú eres ese! A ver. Chris está un macho mal. Tanta que te arriesgaras de esa forma. Pues que él se merecía lo que ocurrió. Diciste lo correcto. ¡Salvaste al mundo! Aún así, era su padre. Tenía derecho a... Eso se deja ver. ¿Cómo? Debería haberle quemado toda la cara y dejarlo sordo de un oído. Nunca ha sido tarea fácil ser mi compañero. Si no hayamos salido de aquí, todo va a cambiar. Escucha. Jake. Basta de sermones. Hay que encontrar el modo de salir de aquí. Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla con Chris. Y no con un arma apuntándole, ¿vale? Eso es asunto mío, no tuyo. Además, no quiero pensar en ese capullo ni en mi padre ahora. Ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. Ya ando en primera fila, pero como si estuviera en la última. ¿Por qué, Sandy? El curro me ha dejado muerto. Estás en la última dormida. Tiene un frontotirador. ¡Muélvete! Y me da miedo, ¿serio? Si te gastas la energía, Skyler, no abuse. Que te veo agotado. Voy a tomar un momento. ¡Ping! ¡Oh, los huevinis! Tú muévete, no pares. Y así el frontotirador no te pilla. ¡Hay más de uno! No sé. ¡Ay! ¡Atrás, zombie! ¡Muchas gracias por el beat! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Yu-was? ¿Yu-s? ¿Qué? ¿Qué es lo de esto rojo? ¡Toma, le di! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡No, Jake! ¡No! No entendí nada. ¡Lanzaba cohetes! ¡Le dio un lanzacohete! Dios, está... ¡Mento! ¡Mento! Que me quedaron un dos, nada más. ¡Por aquí! ¿Eh? ¿Eh? Hemos llegado antes que ellos. ¡Pedro, tía! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! ¿Cómo va todo? ¡No te preocupes! ¡El Caputo Master! ¡No te preocupes! ¡Ya! ¡Es al nombre todo! ¡Cuidado! ¡Encéndate en el juego! ¡Marchaos! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Vamos! ¡Espera! Toma Como se lo ha dicho, tío Hola, Rasek Siempre me pasa igual Eso ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre Y pienso asegurarme de no serlo nunca Vamos a salir de aquí Sí, señor Un besito, por favor Se pone modo hero Activado De ahí sale una pequeña maniposa Estoy verte en el argumento de Resident Evil El 7 continuará la historia de este Sí En baja Quería un papá como Wesker Quisiera un papá como Wesker No, Pedro ¿Por qué? Para tener superpoderes Porque para otra cosa Con lo malaje que era ese hombre Dios mío No me cansé yo de él ni nada En el 5 cuando lo maté Decía algo así Esto va a estar divertido Esto va a estar divertido Esto va a estar divertido Esta es la parte en la que morimos muchas veces Skyler, tienes que serte un héroe Venga Aquí Viene tu novia otra vez ¿Dónde carajo nos hemos metido, colega? ¿Qué es? ¡Ay, perdón! ¡Ah, qué guapo! La sonrisa que tiene Mira quién ha vuelto Coge el empotro contra la lava ¡Qué pesada es! ¡Qué pesada! Esta vez trae una herramienta nueva La cosa de aquí es correr, ¿no? Sí Banearle Banearle por mal hablado Venga, chao Nos hemos ido Una cadena ¡¿Qué?! ¡MUERO! Te fuiste por el lado que no era, ¿no? Sí ¿Cómo es posible? Que yo me fui por el que no Y tú por el que sí Dios, me han pegado Una bolaza en toda la cara, colega No me quedan pastillas ¿Qué hago? No puedo vivir así ¡Qué chulo! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Ja, ja, ja! ¡A rato! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh! ¿Y ahora? ¿Eh? Buena pregunta ¡Oh, mierda! Cada vez juega más duro Tiene la bola ardiendo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Tiene la bola ardiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Una planta? ¿En serio? ¿No la puedo coger? ¡Me caches! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Juice! 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 ¿Qué viene? ¡Juice! 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 ¡Chacha, no se vale! ¡Que no tengo vida! ¡Necesito alguna planta! ¡Ay, Dios! ¡Me queda uno nada más! Quiero con... Quiero romper las cajas de al final A ver si... Me dan algo ¡Juice! ¡Menudo me río! ¡Eso la metí grande! ¡Sí me asustó! ¡No me dan vida, loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No puedo con la bola, tío! Bueno, pero ¿qué acaso dejo a la mujer? ¡Empujarla o qué? ¡Mátate! Déjale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y el foco que te tiene a ti? ¡Eso digo yo! ¡Ya, ya, ya! No me queda vida, tío, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? Le da igual, dice la otra No hay hueco aquí No puedo, ¿eh? No puedo ¡Ah! ¡Me lo mete, me lo mete! ¡Vengane, vengane, corre! ¡Hazle algo! ¡Curre! ¡Quitale la bola! ¡Prepárate para morir! ¡Skyler está contigo! Y sin arma, toma ya ¡Eso ya es otra cosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Prepárate para la pelea! ¡Como hombres! ¡Muy bien! ¡Oh, me enganchó! ¡Yo te cubro! ¡Gracias! ¡Vale, eso ha dolido un poco! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Volvete ya, loco! ¡Ah! ¡Ah! No le vi Ni se vio Venga ya, porque no le doy Ahora se ha perdido el arma Todos, deja que muera y se mata el zombie Un animal, esto parece que me mata Está matado, está matado Está murido ¿Qué haces de doy a Skyler? Pero tío, sí, le di en una y no le llegó, no sé por qué Esta compañera no me ayuda, loco Qué fuerte Ah, que pensáis que es que la verdad se va con Skyler, ¿por qué? ¿Por qué hay necos? No entiendo eso Me guardo, por Dios ¿Por qué no llego? ¡Yo te cubro! Gracias Dios, y me coge el bicho feo este, loco No le dio, no te crees Madre mía Venga ya Venga ya Ahí sí le di Venga, otra vez Está tieso esto Está calentado Dios, pero... ¿Vale allá? Te echó polvo allá, eh Si querés salir, no vayas para arderse Ya, se fue para atrás No te creo, loco Dios, dio un paso para adelante y luego para atrás Qué mal, como las cucas No, no, no Jake Ahora grita ¿Qué tal Flaber? Bienvenido Muy buenas 93 Todos creen que vais juntos en el mismo equipo Pero yo sé que quieren matar a Skyler Eso es todo Muy bien, que le doy ahí en los huevecillos y nada ¡Yo te cubro! Gracias ¡Toma! ¡Toma! Madre, madre Voy a combo, la estoy mediando Parece... ¡Uh! La has dado en medio Pero parece que no le duele, eh Dale más fuerte Oh, ya me he cogido otra vez Ay, creo que no lo doy Me voy a intentar el juego ¡Oh, sí! ¿Qué le di? Ay, Dios, pero estoy en el suelo No pasa nada, por lo menos no te mata ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Oh! ¡Qué bonito, loco! ¡Eh! ¡Qué cara, colega! Bueno, bueno Solo fueron dos muertes Un baño de lava Un baño calentito para tu novia Si después de esto se levanta Agüita saldrá más guapa Si Eso si Por fin lo hemos matado ¿Y ahora? Tienes que subir Si estoy en ello No te son muy mucha gracia La escalera le cambio Le cambio toda la face Cambó la face Se esta lavando La tocaba ya a ella, le tocaba a esa muchacha Huye Ay dios, pero si no tengo Estamos en una especie de almacén Tiene que haber un modo de meter y sacar cosas Cierto Hay un modo de meter y sacar En los almacenes se meten y se sacan cosas Ya que es como yo Lo explica todo igual que yo No hay otra No hay otra forma de explicarlo ¡Hola Tringos! ¡Cuánto tiempo! ¡Muy buenas! En el rincón ya me he dejado provisiones No hay problema En el rincón ¡Ay no! ¡Ay no! Aquí no hay cajas ni nada Esto es recién en el Mortal Kombat Fatality en el escenario ¡Ja ja ja! Ay dios Esto va a dar fuego ¡Vaya! ¡Qué velocidad! Y no hay forma de controlarlo Ah, mira Ahí está más guapa que nunca ¡Me pillas! ¡Me pillas! ¡Me pillas! ¡Jay! ¡Sigue avanzando! Dios, más rápido ¡Me pillas! ¡Que no me anda! Mi madre Si yo estoy muerto ya Ya voy a llegar ¡Pero a mi no me anda! ¡Vamos! ¡Se bogea la niña esta! ¡Aaah! ¡Me coge el culo! ¡No puedo! ¿Cherry? Dale que la paga blanca ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Esto lo voy a hacer es sacar y funciona ¡Está más quemado como quería el demás! ¡Lol! ¡No! ¡Me quiere tocar el culo! Vibra todo No tiene vibración Siempre te vas a acercar Mi culo queda el tuyo Toma No lo pez Otro regalito pedazo de mierda Ah, correr Oh, armita Mira, un arma Bueno, ¿a qué estás esperando? A ver quién la coge primero Oh, la pezó de Jake Ah, la pezó Al Kokoro, dispara al Kokoro Qué bonito Qué romántico Ah, qué bonito ¿Quién dispara? Cherry Cherry Yo Yo Ah, le di al frato Me ha salvo en el ojo Me ha salvado Yo soy lo que me ha salvo Venga, dole un beso a Gerardo, por Dios Aquí no Gracias Aquí no, que nos quemamos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Le apretó el guante Qué bonito Qué bonito Ay, 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 precioso ¡Sí! Pronto, podemos seguir para la siguiente. Correcto, lo que... Dame cinco minutos. Sí, baño, pausa de baño. Correcto. Es que con tanto amor... A ver, y con un bicho presente, no te olvides. Tengo que cambiar el título del screen y poner campaña de Ada Wong. Y voy a hacer un teaser también. Dios temazo, ¿eh? ¡Oh, qué letra más bonita! Es... Es muy bonita. No voy a ver eso porque el monstruo estaba mirando y les dio cosas. Ese es el capítulo paseloso. ¿Por qué no me dejas terminada? ¿Me tengo que comer todos los créditos? ¿En serio? Si yo esto lo saltamos. Porque Tyler no le ha dado saltar. Creo. Me ha dejado aquí con los créditos. Pues nada, cantar chocos. I believe. I believe. Yo soy muy libre... Oh, no me tiene falta. ¿Por qué no lo haces ahí? Leon Kennedy, Jason Pham, Chris Redfield, Rauben Landon, Jake Muller, Troy Baker, Michelle Lee, Catherine Radolf, Adam Clarke, Richard Joseph, demasiado rápido, Chris Mala ¡Ay, Dios! ¡Dale al Selec, Skyler! ¡Saltar! ¡Saltar, saltar! ¡Oh, por fin! Me ha dejado aquí con él Es hermosa 5 minutos de romántico en el baño Un avión La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas junto con los resultados... Te saqué la muestra en final, eh ¡Ay, Dios! 6 meses Ahora que los datos están en buenas manos Las cosas parecen haberse calmado Ahí tiene su sangre, la mira con nostalgia Tras el rescate de Jake, la BSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto Por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar ... ... Es que... albert way... 2 2 3 4 5 5 6 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 20 15 15 20 Esto no, esto salta Salta, salta Esta escena sale al final de todas Todas, todas Muy pesadamente Ay, se me ha quedado el culo pegado He hecho Un Twitter así rápido para los que Quieran ver la campaña Última, campaña de Resident Evil Ada1, Skyler Que Te tocaría ser Ada En teoría yo no estaba dejando a Lodene Ser el personaje principal de cada campaña Qué sexy Sí, así que Sí Le vamos a dejar Ay, no, espera Ay, no me deja No me deja elegir personaje Ah, o sea, no, si yo hago Ay, me toca ser Ada, mire Tú tienes que ser sí o sí el colega ese, chungo No me deja elegir personaje Claro, porque como la campaña Ada El que la crea es Ada En esta En esta como no es El acompañante para que Para que entiendan un poquito Vale, ese juego salió Yo lo jugué en Playstation 3 Y en su época La campaña Ada no tenía cooperativo La añadieron más tarde con una actualización Y le añadieron a este señor Que veis ahí en el fondo Este hombre con máscara Se supone que va con ella Pero no se va a ver en ninguna escena Porque es un añadido Para el cooperativo Para que Para que Le ayudes a Ada, ¿no? Pero En todas las escenas Saldrá Ada como si estuviera sola Y esta cosa que está ahí Es como un fantasma Si creo yo la partida Te toca ser a ti El fantasma Skyler Estupendo Así que vamos Leonan Gracias por el follow Bienvenido Así que Voy a invitar Soy yo Ada Y Skyler Y Skyler el coso Sí, lo incorporan Eso acabo de decir Delight Delight El Delight Error Qué fuerte error Ya está rompido ya No, a veces pasa Lo le pasaba No le entraba la primera Hay que insistir Skyler es el coso No, Kui Ada Won Ada Ada Won Que se llama la muchacha Lo que pasa es que en español Es Ada Pero Te acostumbras Al principio lo ves raro Porque cuando Juegas al Resident Evil 2 Escuchas que se llama Ada Won En inglés, ¿no? Y luego Ves la traducción en español Aquí que la llaman Ada Y es como No me gusta Como te han puesto El nombre en español Pero bueno Te acabas acostumbrando No le entraba la primera Si se tienen que insistir 27 de julio de 2013 Altamar Atlántico Norte Empezamos Con Ada Won Esa es Esa es Atentos, Skyler Porque vais a disfrutar De esta escena bastante ¿Eh? Oiga, oiga ¿Qué me digas eso? Sí, sí, sí No te lo pierdas Otra, la rib haja Voy a disparar Uno, никогда Aquí conajo Dios está El Esther Desde la ¡Por aquí! Recordad que cuando hagamos la campañada vamos a ver todas las anteriores que hemos visto y vamos a desenvolver por fin, a desentramar el misterio de AdaWall. Las viejas costumbres no se pierden y el teléfono es tan impersonal. ¿Qué es lo que quieres? Me llegó información muy interesante sobre ti, Ada. Una información que influirá en tu futuro. ¿Te interesa? Ni lo más mínimo. ¿Dónde está? ¡Hola, Gruntac! ¡Hola, Gruntac! Esto no es un juego, ¿verdad? ¡Uy! Tengo mucho más que tus bellas, Ada. Lo verás. Buena suerte. Muy bien, Simmons. A ver qué estás ocultando. Medicamentos. Medicamentos. ¡Aberta! ¡Gracias! ¡Suscríbete!